Coraza de San Patricio, oración de protección, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día que amanece, me levanto y me protejo hoy día con una fuerza poderosa, la invocación de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la fe en las tres divinas personas, la confesión de la unidad del Creador del Universo. Me levanto y me protejo hoy con la fuerza del nacimiento de Jesucristo en Belén de Judá, Hijo de María Siempre Virgen, con la fuerza de su bautismo, la fuerza de su crucifixión y su santo sepulcro, la fuerza de su resurrección y ascensión a los cielos, y con la fuerza de su retorno para el juicio final en la parucía, para hacer justicia. Me levanto y me protejo hoy con la fuerza del amor de los santos querubines, la obediencia de los santos ángeles, el servicio de los santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, con la fuerza que mi esperanza en la resurrección hallará recompensa, con la fuerza de las oraciones de los santos patriarcas, la visión y la predicción de los santos profetas, la predicación de los santos apóstoles, la fe de los santos mártires, la inocencia de las santas vírgenes y las buenas obras de los confesores de la fe. Me levanto y me protejo hoy con la fuerza maternal y la pureza virginal de María Santísima, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. Me levanto hoy, me protejo con el poder del Padre Creador, con el poder del cielo, la luz del sol, el brillo de la luna y demás astro, el resplandor del fuego, la velocidad del rayo, la rapidez y ligereza del viento, la profundidad de los mares, la estabilidad y firmeza de la tierra y de la solidez de la roca. Me levanto y me protejo hoy con la fuerza de la Santísima Trinidad que me guía durante mi peregrinación en la tierra, del poder de Dios Padre que me sostiene, la sabiduría de Dios Hijo que me guía, del ojo de Dios Espíritu Santo que me previene, del oído de Dios Uno y Trino que me escucha, de la palabra de Dios para apoyarme y habla por mí, de la mano de Dios Uno y Trino que apoya y me defiende, del camino de Dios para recibir mis pasos, del escudo de Dios Uno y Trino que me protege, de las leyones de los santos ángeles de Dios para darme seguridad y me salvan de las trampas de los demonios, contra las tentaciones de los vicios y contra todos aquellos que me deseen el mal de lejos y de cerca, estando yo solo o entre la multitud. invoco en este día a todas estas fuerzas poderosas del bien, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que están entre mí y el maligno, contra los despiadados poderes infernales que se opongan a la salud de mi cuerpo y de mi alma, contra las encantaciones y conjuros de los falsos profetas, contra las leyes negras del paganismo, contra las leyes falsas de los herejes, contra las malas obras y fetiches de la idolatría, contra los conjuros de las brujas, brujos y hechiceros, y contra cualquier conocimiento ocultista o esotérico que dañe el cuerpo y el alma, invoco al Espíritu Santo, contra todos los poderes de la magia negra, roja, verde y blanca o de cualquier color y contra cualquier maldición dicha en mi contra, con el deseo de bloquear mi mente o demás facultades del alma, invoco a Jesucristo, Dios y hombre verdadero, para que me proteja hoy y siempre contra venenos, quemaduras e incendios, asfixia y heridas, de modo que yo pueda alcanzar su recompensa en abundancia, que Jesucristo ha ganado con los méritos de su pasión y muerte en la cruz. Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo alrededor de mí, Cristo en la anchura, Cristo en la longitud, Cristo en la altura, Cristo en la profundidad, Cristo en el corazón y en la mente de toda persona que piensa en mí, Cristo en la boca de todos los que hablan de mí, Cristo en todo ojo que me mire, Cristo en todo oído que me escuche, me levanto y me protejo hoy con una fuerza poderosa, la invocación de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la fe en las tres divinas personas, y la confesión de la unidad del Creador del Universo. De Dios Padre es la salvación, de Cristo es la salvación, que tu salvación, Dios Padre, esté siempre con nosotros. Amén, Amén, Amén. Bendición de San Patricio. Viviré por el tiempo que Dios tiene previsto. Olvido siempre las cosas tristes y recuerdo las alegrías. Olvido a los amigos que resultaron falso y nunca olvido a los que permanecen conmigo fieles. Olvido los problemas que pasaron y nunca olvido las bendiciones que cada día me concede Dios. Que el día más triste de mi futuro sea menor que la felicidad del día más feliz de mi vida. Nunca se me viene el techo encima y los amigos reunidos debajo de él nunca se me van. Siempre tengo palabras cálidas en las noches frías y una luna llena en las noches oscuras. El camino siempre se abre a mi puerta. Viviré un año extra para perdonar. El Dios Padre me guarda en su mano y nunca aprieta el puño. Que mis vecinos me respeten. Los problemas ya se fueron. La Virgen María, los ángeles y los santos me protegen y el cielo me recibe. La fortuna de las colinas me abraza. Las bendiciones de la presencia de Dios y San Patricio están conmigo. Mis bolsillos están llenos y pesados de provisión y mi corazón ligero. La buena nueva me persigue cada día y cada noche. Tengo muros contra el viento y un techo para la lluvia, risas para consolarme y aquellos a quienes amo cerca de mí y todo lo que mi corazón desee. Dios está conmigo y me bendice. El infortunio no existe. Yo soy rico en bendiciones. No conozco nada más que la felicidad. Desde este día en adelante, Dios me concede muchos años de vida con suficientes santos ángeles a mi alrededor. Amén, amén, amén.